Capítulo 22 Los Bennet estaban invitados a comer en casa de los Lucas, y la señorita Lucas tuvo de nuevo la bondad de atender al señor Collins durante buena parte del día. Elizabeth aprovechó una ocasión para agradecérselo. Así está de buen humor, le dijo, y me haces un favor más grande de lo que puedo expresarte. Charlotte aseguró a su amiga que la satisfacción que le producía servir de algo la compensaba con creces por el pequeño sacrificio de su tiempo. Esto fue muy amable por su parte, pero la amabilidad de Charlotte llegaba más allá de lo que pudiera concebir Elizabeth. Su objeto era nada menos que protegerla de un nuevo cortejo por parte del señor Collins, a base de ganárselo para sí misma. Tal era el proyecto de la señorita Lucas, y las apariencias eran tan favorables que, cuando se despidieron por la noche, casi se habría sentido segura del éxito si no hubiera sido porque él tenía que marcharse de Herefordshire dentro de muy poco tiempo. Sin embargo, no hacía justicia con esto el carácter ardoroso e independiente del señor Collins, que lo llevó a escaparse de la casa de Lombard a la mañana siguiente con notable sigilo, para correr a Villalucas y postrarse a los pies de ella. Deseaba evitar que lo vieran sus primas, pues estaba seguro de que si lo veían salir, no podrían dejar de conjeturar sus designios, y no quería que se conociera el intento hasta que no se conociera también el éxito del mismo. Pues aunque se sentía casi seguro, y con razón, de que Charlotte lo había animado bastante, la aventura del miércoles lo había dejado relativamente falto de confianza en sí mismo. Fue recibido no obstante de la manera más halagüeña. La señorita Lucas lo vio llegar caminando a la casa desde una ventana del piso de arriba, y salió al instante para encontrarse por casualidad con él en el camino. A pesar de todo, no se había atrevido a esperar tanto amor y elocuencia como la aguardaban. En el poco tiempo que dejaron los largos discursos del señor Collins, todo quedó arreglado entre los dos con satisfacción de ambas partes. Y mientras entraban en la casa, él les suplicó con pasión que dijera la fecha en que haría de él el más feliz de los hombres. Y si bien la dama tuvo que dejar de dar gusto a esa solicitud de momento, no se sentía inclinada a tomar a broma su felicidad. La estupidez de que lo había dotado la naturaleza había de impedir que su cortejo estuviera dotado de cualquier encanto que pudiera hacerlo interesante para una mujer. Y a la señorita Lucas, que solo lo aceptaba en virtud de su deseo puro y desinteresado de tomar estado, no le importaba si la fecha en que alcanzaba ese estado era muy temprana o no. Se solicitó rápidamente el consentimiento de Sir William y Lady Lucas, que lo otorgaron con prontitud alegre. La situación presente del señor Collins hacía de él un partido muy favorable para su hija, a quien podía andar poca dote. Y las perspectivas de riqueza futura de aquel eran notabilísimas. Lady Lucas se puso a calcular de inmediato, con más interés del que le había despertado nunca hasta entonces la cuestión, ¿Cuántos años podría vivir todavía el señor Bennet? Y Sir William anunció su firme opinión de que en el momento en que el señor Collins tomase posesión de la hacienda de Longbourn, sería muy recomendable que tanto él como su esposa se presentaran en el palacio de St. James. Toda la familia, en suma, se llenó de la alegría que merecía la ocasión. Las muchachas menores se forjaron esperanzas de ponerse de largo un año o dos antes de lo que esperaban en otro caso, y los muchachos perdieron la aprehensión de que Charlotte muriera solterona. La propia Charlotte estaba bastante serena. Se había salido con la suya y había tenido tiempo para pensar sobre ello. Sus reflexiones eran satisfactorias en general. El señor Collins no era sensato ni agradable, desde luego. Su compañía era molesta y el afecto que sentía por ella debía ser imaginario. No obstante, sería su marido. No es que ella tuviera gran concepto ni de los hombres ni del matrimonio, pero había tenido siempre el designio de casarse. Era la única salida para las jóvenes bien educadas de poca fortuna, y por inciertas que fueran sus perspectivas de aportar felicidad, había de ser el medio más agradable de protegerlas de la necesidad. Ella ya había conseguido esta protección, y a sus 27 años de edad, sin haber sido nunca hermosa, percibía lo afortunado que era para ella. La circunstancia menos agradable de todo el negocio era la sorpresa que había de causar a Elizabeth Bennet, cuya amistad valoraba ella por encima de la de cualquier otra persona. Aquello extrañaría a Elizabeth, y seguramente la culparía, y aunque ella no pensaba vacilar en su resolución, la reprobación de Elizabeth le dolería. Se resolvió a comunicárselo ella misma, y encargó por lo tanto al señor Collins, cuando éste regresó a Lomborne a comer, que no hiciera alusión alguna delante de la familia a lo que había pasado. Él dio una fiel promesa de guardar el secreto, como es natural, aunque le resultó difícil mantenerla, pues la curiosidad que había suscitado su larga ausencia inspiró a su vuelta unas preguntas tan directas que tuvo que aplicar cierto ingenio para evadirlas, a la vez que ejercitaba una abnegación, pues anhelaba hacer público su éxito amoroso. Como tendría que partir al día siguiente tan de madrugada que no vería a ningún miembro de la familia, la ceremonia de la despedida se llevó a cabo cuando las damas se iban a recoger por la noche, y la señora Bennet dijo con gran amabilidad y cordialidad que se alegrarían mucho de verlo otra vez en Lomborne, siempre que sus ocupaciones le permitieran visitarlos. Querida señora, esta invitación me resulta especialmente gratificante, porque tenía la esperanza de recibirla, respondió él, y puede estar bien segura de que haré uso de ella lo antes posible. Todos se quedaron atónitos, y el señor Bennet, quien no deseaba ni mucho menos verlo regresar tan pronto, dijo enseguida, Pero, mi buen señor, ¿no corre usted con ello el peligro de incurrir en la desaprobación de Lady Catherine? Más le vale descuidar a sus parientes que arriesgarse a ofender a su protectora. Señor mío, respondió el señor Collins, debo agradecerle particularmente este consejo de amigo, y puede usted estar seguro de que yo no daría un paso de tal importancia sin el beneplácito de su señoría. Toda precaución será poca, dijo el señor Bennet. Expóngase usted a cualquier peligro antes que el de disgustarla. Y si le parece posible que se disguste por venir usted a visitarnos de nuevo, cosa que me parece probabilísima, quédese tranquilamente en su casa, y esté seguro de que nosotros no nos ofenderemos. Créame, señor mío, dijo Collins, su atención afectuosa despierta vivamente mi gratitud, y puede estar seguro de que recibirá en breve plazo una carta en la que le agradeceré esta y todas las demás muestras de consideración durante mi estancia en Herefordshire. En cuanto a mis hermosas primas, y aunque es posible que mi ausencia no sea tan larga como para hacer lo necesario, me tomaré ahora la libertad de desearle salud y felicidad, sin exceptuar a mi prima Elizabeth. Después de las frases corteses de rigor, las señoritas se retiraron, sorprendidas todas ellas por el hecho de que el señor Collins tuviera la intención de regresar pronto. La señora Bennet optó por entender con ello que se proponía cortejar a alguna de sus hijas menores, y quizás se hubiera podido convencer a Mary para que lo aceptara. Esta valoraba mucho más que cualquiera las otras dotes del señor Collins. Sus reflexiones tenían una solidez que solía llamarle la atención, y aunque no era tan listo como ella ni mucho menos, le parecía que si lo animaba a leer y culturizarse con el ejemplo de ella, podía llegar a convertirse en un compañero muy agradable. Sin embargo, toda esperanza de esta especie quedó disipada a la mañana siguiente. La señorita Lucas vino de visita poco después del desayuno, y en conversación privada con Elizabeth le contó lo que había pasado el día anterior. A Elizabeth se le había ocurrido una vez durante el último día o dos la posibilidad de que el señor Collins se creyera enamorado de su amiga, pero el que Charlotte pudiera animarlo le parecía una posibilidad casi tan remota como la de que lo hiciera así ella misma, y en consecuencia su asombro fue tan grande que superó al principio los límites del decoro, y no pudo menos de exclamar, ¿prometida al señor Collins? Mi querida Charlotte, es imposible. La tranquilidad desemblante con que había contado su historia la señorita Lucas sufrió aquí una breve confusión al recibir un reproche tan directo. Aunque, por no ser superior a lo que esperaba, no tardó en recobrar la compostura y repuso con calma. ¿Por qué ha de sorprenderte, mi querida Lizzie? ¿Te parece increíble que el señor Collins pueda merecer la buena opinión de una mujer? ¿Sólo porque no tuvo la fortuna de conseguir la tuya? Pero Elizabeth ya se había recuperado y, esforzándose mucho, pudo asegurarle con tolerable firmeza que la perspectiva de las relaciones de ambos le resultaba muy agradable y que le deseaba toda la felicidad imaginable. Ya veo lo que sientes, repuso Charlotte. Debes estar sorprendida, muy sorprendida, en vista de que el señor Collins quería casarse contigo hace tan poco tiempo. Sin embargo, espero que cuando hayas tenido tiempo de reflexionar sobre ello, te quedes conforme con lo que he hecho. Sabes que no soy una romántica, nunca lo he sido, solo pido un hogar cómodo y teniendo en cuenta el carácter del señor Collins, su parentela y la situación de su vida, estoy convencida de que tengo tantas posibilidades de ser feliz con él como la mayoría de la gente que toma el estado del matrimonio. Sin duda, respondió Elizabeth en voz baja y tras una pausa incómoda volvieron a reunirse las dos con el resto de la familia. Charlotte no se quedó mucho tiempo más y Elizabeth pudo reflexionar entonces sobre la noticia que había recibido. Tardó mucho tiempo en reconciliarse por completo con la idea de un matrimonio tan inadecuado. La extrañeza que le producía que el señor Collins hubiese hecho dos propuestas de matrimonio en tres días no era nada comparada con la de que la segunda hubiera sido aceptada. Siempre le había parecido que Charlotte tenía un concepto del matrimonio que no coincidía exactamente como el de ella, pero no había supuesto posible que, a la hora de la verdad, ella hubiera sacrificado todos sus sentimientos más nobles en nombre del bienestar material. Era muy humillante pintar a Charlotte como esposa del señor Collins y al pesar de ver a una amiga deshonrarse de esa manera y caer en su consideración, se añadía el convencimiento inquietante de que era imposible que dicha amiga gozara de una felicidad tolerable con la suerte que había elegido. Capítulo 23 Elizabeth estaba sentada con su madre y hermanas reflexionando sobre la noticia que había recibido y dudando si estaba autorizada a hablar de ella cuando se presentó el propio Sir William Lucas, enviado por su hija para anunciar a la familia su compromiso. Presentó el asunto felicitándolos y felicitándose mucho él mismo por la perspectiva de que emparentaran las dos familias ante unos oyentes no ya asombrados sino incrédulos pues la señora Bennet con más perseverancia que buena educación le aseguró que debía estar equivocado por completo y Lidia siempre imprudente y a menudo descortés exclamó bulliciosa ¡Cielo santo! ¿Cómo es capaz de contar usted ese cuento Sir William? ¿No sabe que el señor Collins quiere casarse con Lizzie? Solo la tolerancia de un cortesano podría haber soportado un trato como aquel sin encolerizarse pero la buena crianza de Sir William le permitió aguantarlo todo y aunque pidió licencia para confirmar la veracidad de su afirmación escuchó todas las impertinencias con la cortesía más paciente Elizabeth sintiéndose obligada a auxiliarlo en una situación tan desagradable se adelantó entonces a confirmar su relato indicando que ya lo conocía de boca de la propia Charlotte y procuró poner freno a las exclamaciones de su madre y hermanas dando sinceramente la enhorabuena a Sir William a lo que se sumó Jane de inmediato y haciendo diversas observaciones sobre la felicidad que podía esperarse de tal matrimonio el carácter excelente del señor Collins y la cómoda distancia a que estaba situado Hunsford de Londres en realidad la señora Bennet estuvo demasiado abrumada como para decir gran cosa mientras siguió allí Sir William pero en cuanto éste lo subo dejado dio rápida salida a sus sentimientos en primer lugar se empeñó en no creerse en nada del asunto en segundo lugar estuvo segurísima de que habían engañado al señor Collins en tercer lugar manifestó su confianza en que jamás fueran felices juntos y en cuarto lugar en que pudiera romperse el compromiso si bien se deducían claramente del conjunto dos consecuencias la primera que Elizabeth era la verdadera causa de la calamidad y la segunda que a ella misma la habían maltratado bárbaramente todos y pasó el resto del día dando vueltas sobre todo a estos dos puntos nada podía consolarla y nada podía apaciguarla y tampoco se agotó su resentimiento aquel día hubo de transcurrir una semana hasta que pudo ver a Elizabeth sin reñirla un mes hasta que pudo hablar con Sir William o Lady Lucas sin ser grosera y tardó muchos meses en perdonar a su hija las emociones del señor Bennett sobre aquella circunstancia eran mucho más tranquilas y anunció que eran muy agradables pues según dijo le resultaba gratificante descubrir que Charlotte Lucas a quien había acostumbrado a considerar aceptablemente sensata era tan necia como su esposa y más que su hija Jane se reconoció algo sorprendida por el compromiso pero habló menos de su asombro que de un deseo sincero de felicidad para ambos y Elizabeth tampoco pudo incitarla a juzgar lo extravagante Kitty y Lydia estaban lejos de envidiar a la señorita Lucas pues el señor Collins no era más que un clérigo y sólo vieron en ello una novedad que podrían difundir en Meryton Lady Lucas no pudo dejar de notar su triunfo al poder exhibir a su vez ante la señora Bennett el agrado de tener bien casada a una hija e hizo más visitas de lo habitual a la casa de Longbourn para hablar de lo contenta que estaba aunque la cara amargada de la señora Bennett y sus comentarios malintencionados podrían haber bastado para quitarle el contento entre Elizabeth y Charlotte había una reserva que las hacía guardar silencio a las dos sobre el asunto y Elizabeth estaba convencida de que ya no podría volver a existir una confianza verdadera entre las dos lo desilusionada que se sentía con Charlotte la llevó a volverse con más cariño hacia su hermana de cuya rectitud y delicadeza tenía tan buen concepto que le parecía que no podría vacilar jamás y por cuya felicidad se preocupaba cada vez más día a día pues ya hacía una semana que se había marchado Bingley y no se había oído nada de que fuera a regresar Jane había respondido enseguida a la carta de Caroline y contaba los días que podía tardar razonablemente en volver a tener noticias de ella la carta prometida de agradecimiento del señor Collins llegó el martes dirigida al padre de las muchachas y con frases de gratitud tan solemnes como si hubiera residido un año entero con la familia después de cumplir su deber en este sentido pasaba a informarles con muchas expresiones arrebatadas de su felicidad por haber conseguido el afecto de su adorable vecina la señorita Lucas y explicaba a continuación que sólo con el fin de disfrutar de la compañía de ésta había estado tan dispuesto de cumplir con su deseo de verlo de nuevo en Longbourn donde esperaba poder regresar el lunes dentro de dos semanas pues Lady Catherine aprobaba tan cordialmente su matrimonio añadía que le había pedido que tuviera lugar lo antes posible cosa que él confiaba que sirviera de argumento incontestable para llevar a su adorable Charlotte a designar enseguida el día en que lo convertiría en el más feliz de los hombres el regreso del señor Collins a Herefordshire ya no resultaba agradable para la señora Bennet antes al contrario ésta estaba tan dispuesta a quejarse de ello como su propio marido era muy extraño que viniera a Longbourn en lugar de a Villa Lucas también era muy incómodo y enormemente molesto le fastidiaba tener visitas en casa cuando se encontraba tan regular de salud y los enamorados eran las personas más desagradables de todas estos eran los murmullos delicados de la señora Bennet que sólo cedían ante la congoja mayor que provocaba la ausencia continuada del señor Bingley ni Jane ni Elizabeth estaban tranquilas con este asunto pasaba día tras día sin traer más noticias de él que el rumor que corrió al poco tiempo por Meryton de que no volvería más a Netherfield en todo el invierno rumor este que sulfuró mucho a la señora Bennet quien no dejaba nunca de contradecirlo calificándolo de falsedad escandalosísima hasta la propia Elizabeth empezó a temer no que Bingley estuviera indiferente sino que sus hermanas consiguieran retenerlo aún estando tan poco inclinada como estaba a admitir una idea tan perjudicial para la felicidad de Jane y tan deshonrosa para la firmeza de su amante no pudo impedir que se le ocurriera con frecuencia se temía que los esfuerzos conjuntos de sus dos hermanas insensibles y de su amigo que tanto lo dominaba sumados a los atractivos de la señorita Darcy y a las diversiones de Londres fueran demasiado para la fuerza de su afecto en cuanto a Jane su angustia en esta incertidumbre era más dolorosa que la de Elizabeth como es natural pero deseaba disimular lo que sentía y por tanto no se aludía jamás al asunto entre Elizabeth y ella sin embargo como la madre de ambas no se paraba en tales delicadezas apenas pasaba una hora sin que hablara de Bingley manifestara su impaciencia por la llegada de este o incluso exigiera a Jane que reconsiderase que si Bingley no volvía debía considerarse muy maltratada Jane tuvo que poner en juego toda su firme benignidad para soportar estos ataques con una tranquilidad tolerable el señor Collins regresó con gran puntualidad el lunes de la segunda semana pero no fue recibido en Longbourn con tanta amabilidad como cuando había hecho su primera aparición ni mucho menos no obstante él estaba demasiado feliz como para precisar muchas atenciones y por fortuna para los demás su tarea de cortejar los dispensaba de su compañía en gran medida se pasaba la mayor parte de cada día en Villa Lucas y a veces solo regresaba a Longbourn con el tiempo justo para disculparse por su ausencia antes de que la familia se fuera a acostar la señora Bennett se encontraba verdaderamente en un estado muy lastimoso la mera mención de cualquier cosa relacionada con aquel matrimonio le producía suplicios de mal humor y no podía ir a ninguna parte sino ir a hablar de ello le resultaba odioso ver a la señorita Lucas como sucesora suya que había de ser en aquella casa la miraba con un aborrecimiento celoso siempre que iba a visitar los Charlotte la señora Bennett se figuraba que ésta se estaba imaginando el momento de tomar posesión y siempre que hablaba en voz baja con el señor Collins estaba convencida de que hablaban de la hacienda de Lombor y que decidían que habría que expulsarlas de la casa a ella y a sus hijas en cuanto hubiera muerto el señor Bennett se quejaba con amargura de todo esto a su marido en verdad señor Bennett le dijo es muy duro pensar que Charlotte Lucas será un día señora de esta casa que yo me veré obligada a retirarme para que entre ella y que he de vivir para verla meterse aquí querida aparta de ti esos pensamientos tan lúgubres esperemos cosas mejores hagámonos la ilusión de que seré yo quien te sobreviva aquello no consoló mucho a la señora Bennett y en consecuencia en vez de dar respuesta siguió con sus quejas anteriores no soporto la idea de que se vayan a quedar con toda esta hacienda si no fuera por el mayorazgo vinculado no me importaría ¿qué es lo que no te importaría querida? no me importaría nada en absoluto demos gracias de que estés libre de tal estado de indiferencia no puedo dar gracias señor Bennett por nada que tenga alguna relación con el mayorazgo vinculado no entiendo cómo es posible que nadie tenga la mala conciencia de vincular una hacienda para quitársela a sus propias hijas y todo para beneficiar al señor Collins ¿por qué tiene que quedársela él y no otra persona cualquiera? eso tendrás que entenderlo tú misma dijo el señor Bennett segunda parte capítulo 24 cuando llegó la carta de la señorita Bingley puso fin a todas las dudas ya su primer párrafo hacía saber con seguridad que todos se habían establecido en Londres para pasar allí el invierno y concluía exponiendo cuánto sentía su hermano no haber tenido tiempo para presentar sus respetos a sus amigos de Herefordshire antes de marcharse de la región se había perdido la esperanza por completo y cuando Jane fue capaz de leer el resto de la carta encontró poco más que pudiera consolarla salvo las expresiones de afecto por parte de su autora lo principal de la carta se dedicaba a las alabanzas de la señorita Darcy se repasaban de nuevo sus muchos atractivos y Caroline se jactaba con alegría de la intimidad creciente que había entre las dos y se aventuraba a prever que se cumplirían los deseos que había apuntado en su carta anterior contaba también con gran placer que su hermano se alojaba en casa del señor Darcy y citaba con arrebato algunos proyectos de este último respecto de adquirir mobiliario nuevo Elizabeth a quien Jane leyó enseguida casi toda la carta la oyó con indignación callada tenía el corazón dividido entre la preocupación por su hermana y el resentimiento contra todos los demás no prestó crédito alguno a las afirmaciones de Caroline de que a su hermano le gustaba la señorita Darcy no dudaba como no había dudado nunca de que en realidad quería a Jane y aunque siempre había tendido a apreciar al señor Bingley no podía pensar sin ira ni casi sin desprecio en esa blandura de carácter en esa falta de resolución digna que lo convertía entonces en el esclavo de sus amigos intrigantes y lo hacía sacrificar su propia felicidad al capricho de las inclinaciones de tales amigos no obstante si lo único que hubiera sacrificado hubiera sido su propia felicidad bien se le habría podido consentir que jugase con ella como le pareciera más oportuno pero también intervenía en ello la hermana de Elizabeth y ésta consideraba que él mismo debía ser consciente de ello en suma era una cuestión en la que podía reflexionar mucho tiempo sin sacar nada en limpio no era capaz de pensar en otra cosa y a pesar de todo ya se hubiera apagado de verdad el cariño de Bingley ya se lo hubieran reprimido sus amigos con su intromisión ya fuera el consciente del amor de Jane o ya se le hubiera pasado por alto fuera como fuese aunque el resultado debía de afectar al concepto que tenía Elizabeth de Bingley el caso era que la situación de su hermana venía a ser la misma y su tranquilidad quedaba igualmente herida pasó un día o dos hasta que Jane tuvo el valor suficiente para hablar a Elizabeth de sus sentimientos pero por fin cuando la señora Bennet las hubo dejado solas tras un episodio de irritación más largo de lo habitual acerca de la casa de Netherfield y su señor no pudo menos de decir ojalá nuestra madre querida tuviera más control de sí misma no se puede hacer idea del dolor que me causa criticándolo continuamente pero no estoy dispuesta a afligirme esto no puede durar mucho se le olvidará y nos quedaremos como estábamos Elizabeth miró a su hermana con preocupación e incredulidad pero no dijo nada dudas de mí exclamó Jane sonrojándose ligeramente no tienes motivos para ello la verdad puede que viva en mi memoria como el hombre más estimable que he conocido pero eso es todo no tengo nada más que esperar ni que temer ni ningún reproche que hacerle ese dolor no lo tengo gracias a Dios un poco más de tiempo por tanto e intentaré sentirme mejor desde luego añadió con voz más fuerte poco después tengo un consuelo inmediato que sólo ha sido un error de la fantasía por mi parte y que no ha hecho daño a nadie más que a mí eres demasiado buena mi querida Jane exclamó Elizabeth tu bondad y desprendimiento son francamente angelicales no sé qué decirte me parece que no te he hecho justicia nunca ni te he querido como te mereces la señorita Bennet Mayor rechazó con firmeza estar dotada de ningún mérito extraordinario y alabó a su vez el afecto caluroso de su hermana no dijo Elizabeth esto no es justo tú quieres considerar respetable a todo el mundo y te duele que yo hable mal de nadie y cuando yo quiero considerarte perfecta a ti te opones no temas que cometa ningún exceso que quiera participar de tu privilegio de pensar bien de todo el mundo no debes temerlo hay pocas personas a las que yo quiera de verdad y tengo buen concepto de menos todavía cuanto más veo el mundo más insatisfecha estoy de él y cada día que pasa confirma mi opinión sobre la incongruencia de todos los caracteres humanos y sobre la poca confianza que se puede depositar en las apariencias de mérito o buen sentido últimamente he visto dos ejemplos uno no lo citaré el otro es el enlace de charlotte es inexplicable es inexplicable se mire como se mire querida lisi no caigas en sentimientos de esa especie echarían a perder tu felicidad no tienes en cuenta como es debido las diferencias de situación y temperamento considera cuán respetable es el señor collins y el carácter constante y prudente de charlotte recuerda que pertenece a una familia numerosa que es un partido muy favorable en cuanto a los bienes de fortuna y disponte a creer por el bien de todos que ella pueda sentir por nuestro primo algo parecido al afecto y al amor yo intentaría creer casi cualquier cosa por ti Jane pero a nadie más puede beneficiarle que yo crea tal cosa pues si llegara a convencerme de que charlotte siente algún afecto por él esto solo me serviría para tener un concepto de su entendimiento peor todavía del que tengo ahora de su corazón mi querida Jane el señor collins es un hombre altanero ampuloso estrecho de miras y tonto tú lo sabes también como yo y te debe parecer como me parece a mí que la mujer que se case con él no puede tener muy sano el juicio no la defenderás por muy charlotte lucas que sea no vas a forzar por una persona el sentido de lo que son los principios y la integridad ni vas a intentar convencerte a ti misma ni convencerme a mí de que el egoísmo es prudencia y la inconsciencia del peligro un seguro de felicidad tengo que considerar que hablas de los dos con palabras demasiado fuertes repuso Jane y espero que te convenzas de ello cuando los veas felices juntos pero basta de esto has hecho alusión a otra persona dijiste que había dos casos no puedo dejar de entenderte pero te suplico mi querida Lizzie que no me haga sufrir considerando digna de culpa a esa persona y diciendo que has perdido el buen concepto de ella no debemos estar tan dispuestos a figurarnos que nos han injuriado a propósito no debemos esperar que un joven de carácter vivo sea siempre muy prudente y circunspecto lo que nos engaña no es a menudo más que nuestra propia vanidad las mujeres nos imaginamos que la admiración significa más de lo que es y los hombres se encargan de que se lo imaginen añadió Elizabeth si lo hacen adrede dijo Jane no tienen justificación pero yo no me figuro que en el mundo haya tanta intención como se imaginan algunas personas estoy lejos de atribuir a la intención nada de la conducta del señor Bingley dijo Elizabeth pero sin proponérselo se puede hacer daño a los demás o se les puede hacer infelices pueden cometerse errores y provocarse sufrimientos para ello basta con obrar con irreflexión sin atender a los sentimientos de los demás y sin decisión ¿y tú lo achacas a alguna de estas cosas? preguntó Jane sí a la última pero si sigo hablando voy a disgustarte diciendo lo que opino sino de personas a las que estimas hazme callar mientras puedas ¿te empeñas pues en suponer que sus hermanas influyen en él? preguntó Jane sí junto con su amigo no me lo puedo creer Lizzie ¿por qué iban a intentar influir en él? solo pueden desear su felicidad y si él me quiere ninguna otra mujer podrá dársela tu primera premisa es falsa Jane pueden desear muchas cosas aparte de su felicidad pueden desear que aumente su riqueza y su categoría social pueden querer que se case con una muchacha que tenga toda la trascendencia que da el dinero la familia importante y el orgullo no cabe la menor duda de que quieren que elija a la señorita Darcy respondió Jane pero esto puede deberse a unos sentimientos más nobles de los que supones la conocen desde hace mucho más tiempo que a mí no es de extrañar que la quieran más no obstante sean cuáles sean sus deseos es muy improbable que se hayan enfrentado a los de su hermano ¿qué hermana se consideraría con derecho a ello a no ser que existiera algo muy censurable? si creyeran que me quiere no intentarían separarnos si fuera verdad no lo conseguirían al suponer que existe tal amor presentas a todos con una conducta antinatural y errónea y a mí muy desgraciada no me aflijas con esa idea no me avergüenzo de haberme equivocado o al menos la vergüenza es leve no es nada si se compara con lo que sentiría si pensara mal de él o de sus hermanas déjame que lo vea de la manera más positiva posible de una manera en la que se pueda entender Elizabeth no pudo oponerse a tal deseo y a partir de entonces apenas volvieron a nombrar entre ellas al señor Bingley la señora Bennet seguía extrañada y afligida porque él no regresaba y aunque apenas pasaba un día sin que Elizabeth se lo explicara con claridad era muy poco probable que ella llegara a considerar el asunto con menor perplejidad su hija se esforzaba por convencerla de lo que ella misma no creía que sus atenciones hacia Jane no habían sido más que el efecto de un aprecio común y transitorio que había cesado cuando había dejado de verla pero si bien su madre reconocía entonces que así podía ser Elizabeth tenía que volver a repetir la misma historia todos los días el mayor consuelo de la señora Bennet era que el señor Bingley debía volver a venir en verano el señor Bennet trataba la cuestión de otra manera de modo Lizzie dijo un día que tu hermana se ha llevado un desengaño amoroso según veo la felicito lo que más gusta a una muchacha aparte de casarse es llevarse un pequeño desengaño amoroso de vez en cuando le da algo en que pensar y le aporta una especie de distinción entre sus compañeras cuando te llegará a la vez no vas a consentir durante mucho tiempo que Jane te supere ahora te toca a ti ahora hay en Meryton bastantes oficiales como para desengañar a todas las señoritas de la comarca que el tuyo sea Wickham es un sujeto agradable y te acreditaría gracias padre contestó Elizabeth pero me quedaría satisfecha con un hombre menos agradable no todas podemos aspirar a la buena suerte de Jane es cierto dijo el señor Bennett pero sirve de consuelo pensar que te pase lo que te pase en ese sentido tienes una madre afectuosa que lo verá de la mejor manera posible la compañía del señor Wickham contribuyó a disipar la melancolía en que los últimos sucesos nefastos habían sumido a muchos miembros de la familia de la casa de Lombard lo veían con frecuencia y a sus otras prendas se añadió entonces una falta general de reserva todo lo que ya sabía Elizabeth las quejas que tenía el señor Wickham del señor Darcy y todo lo que había sufrido a sus manos se sabía ya abiertamente y era de dominio público y todos se complacían de saber cuán poco les había gustado el señor Darcy antes de haber conocido nada de aquel asunto la señorita Bennett Mayor era la única persona capaz de suponer que podían existir en aquel caso circunstancias eximentes que no conociera la sociedad de Hertfordshire su candor suave y constante siempre dejaba sitio a la indulgencia y tenía en cuenta la posibilidad de cometer un error pero todos los demás condenaban al señor Darcy considerándolo el hombre más malo del mundo capítulo 25 después de pasarse una semana entre promesas de amor y planes de felicidad la llegada del sábado obligó al señor Collins a dejar a su adorable Charlotte sin embargo podría distraer por su parte el dolor de la separación con los preparativos para recibir a su novia pues tenía motivos para suponer que a poco de su regreso a Hertfordshire se señalaría el día en que se convertiría en el más feliz de los hombres se despidió de sus parientes de Lombor con tanta solemnidad como antes volvió a desear salud y felicidad a sus hermosas primas y prometió al padre de estas otra carta de agradecimiento el lunes siguiente la señora Bennett tuvo el gusto de recibir a su hermano y a la esposa de este que venían a pasar las navidades en Lombor como tenían por costumbre el señor Gardiner era un hombre sensato caballeroso muy superior a su hermana tanto en carácter como en educación a las damas de Netherfield les habría costado trabajo creerse que un hombre que vivía del comercio y a la vista de sus propios almacenes pudiera ser tan educado y agradable la señora Gardiner que era varios años más joven que la señora Bennett y la señora Phillips era una mujer amable inteligente y elegante apreciada por todas sus sobrinas de Lombor mantenía sobre todo con las dos mayores unas relaciones de afecto especial se habían alojado con frecuencia en su casa de la capital la primera tarea de la señora Gardiner a su llegada fue repartir sus regalos y describir las últimas modas hecho esto pasó a desempeñar un papel menos activo le tocó escuchar la señora Bennett tenía muchos agravios que relatar y mucho de que quejarse los habían tratado muy mal a todos desde que había visto a su cuñada por última vez dos de sus hijas habían estado a punto de casarse y al final todo había quedado en nada no culpo a Jane siguió diciendo pues Jane habría conseguido al señor Bingley si hubiera estado en su mano pero Lizzie ay cuñada que duro es pensar que ya podría ser esposa del señor Collins si no fuera por su propia perversidad le pidió su mano en esta misma sala y ella lo rechazó la consecuencia será que Lady Lucas casará a una hija suya antes que yo y que la hacienda de Longbourn sigue tan vinculada como antes los Lucas son una gente arterísima cuñada van a apoderarse de todo lo que puedan lamento decir esto de ellos pero es que es así me pone muy nerviosa y enferma que se me contrarie tanto en mi propia familia y tener unos vecinos que piensan en sí mismos por encima de los demás con todo que hayas venido ahora es el mayor de los consuelos y me alegro mucho de oír lo que nos cuentas de las mangas largas la señora Gardiner que ya conocía lo más sustancial de esas noticias por su correspondencia con Jane y Elizabeth dio a su cuñada una breve respuesta y cambió de tema de conversación por consideración con sus sobrinas más tarde a solas con Elizabeth habló algo más del asunto parece que que podía haber sido un partido conveniente para Jane dijo siento que no haya salido adelante pero estas cosas pasan tan a menudo un joven como el señor Bingley según me lo han descrito se enamora con mucha facilidad de una muchacha linda durante unas semanas y cuando se separan por alguna circunstancia casual la olvida con tanta facilidad que estas inconstancias son muy frecuentes es un consuelo excelente a su manera dijo Elizabeth pero a nosotras no nos sirve no sufrimos por una circunstancia casual no es frecuente que un joven de fortuna independiente se deje convencer por la intromisión de unos amigos de no pensar más en una muchacha de la que estaba enamorado fervientemente pocos días antes sin embargo respondió la señora Gardiner esa expresión enamorado fervientemente es tan trillada tan dudosa tan indefinida que no me permite hacerme gran idea del caso se suele aplicar tanto a sentimientos que surgen de media hora de trato como a un amor verdadero y fuerte dime Liz y te lo ruego cuán ferviente era en realidad el amor del señor Bingley yo no había visto en mi vida contestó la muchacha una inclinación más prometedora empezaba a desatender a las demás personas y a estar absorto por entero en ella era más claro y notorio a cada vez que se veían en el baile que dio en su propia casa ofendió a dos o tres damas al no invitarlas a bailar y yo misma le dirigí la palabra dos veces sin recibir contestación podía haber síntomas mejores acaso no es la descortesía general la esencia misma del amor ah sí lo es dijo su tía de esta clase de amor que yo le supongo pobre Jane lo siento por ella porque con su disposición de carácter puede que tarde en superarlo más valía que te hubiera pasado a ti Lizy habrías tardado menos tiempo en echarlo a risa pero ¿crees que sería posible convencerla para que se viniera con nosotros a la vuelta? un cambio de aires podría sentarle bien y es posible que descansar un poco de su casa le favorezca tanto como cualquier otra cosa aquella propuesta agradó enormemente a Elizabeth que estuvo segura de que su hermana accedería a ella de buena gana espero que no se deje influir por ninguna consideración respecto de ese joven añadió la señora Gardiner nosotros vivimos en una parte de la capital tan distinta tratamos a gente tan distinta y salimos tan poco como bien sabes que es muy improbable que se encuentre en siquiera a no ser que él vaya a ver la adrede y eso es imposible del todo tía pues ahora está bajo la custodia de su amigo y el señor Darcy no le consentiría que visitase a Jane en aquella parte de Londres cómo ha podido pensar usted una cosa así tía querida es posible que el señor Darcy haya oído hablar de un sitio llamado la calle Grace Church pero debe pensarse que si entrase en él una vez no le bastaría con estarse lavando un mes entero para limpiarse de sus impurezas y no lo dude usted el señor Bingley no da nunca un paso sin él tanto mejor dijo la señora Gardiner confío en que no se encuentren en absoluto pero no mantiene correspondencia a Jane con la hermana de él ella sí que no podrá evitar venir de visita cortará la relación por completo respondió Elizabeth sin embargo a pesar de la certidumbre de que daba muestras Elizabeth sobre este punto además de sobre el más importante de que a Bingley le impedirían ver a Jane advirtió en sí misma una solicitud que la convenció al examinarla de que no lo juzgaba imposible del todo era posible y a veces le parecía probable que se reanimara su afecto y que la influencia de sus amigos fuera vencida por la influencia más natural del atractivo de Jane la señorita Bennet Mayor aceptó con gusto la invitación de su tía y por entonces ya no tenía a los Bingley en el pensamiento más que en la medida en que esperaba que dado que Caroline no vivía en la misma casa de su hermano quizá pudiera pasar alguna mañana con ella sin correr el peligro de verlo a él los Gardiner se quedaron una semana en Longbourn y entre los Phillips los Lucas y los oficiales no pasó un solo día sin su compromiso la señora Bennet había organizado con tal cuidado el tiempo de su hermano y cuñada que estos no comieron en familia ni una sola vez cuando el compromiso era en casa siempre participaban en él algunos oficiales entre los que se contaba con toda seguridad el señor Wickham y en estas ocasiones la señora Gardiner cuya sospecha se habían despertado por las alabanzas calurosas de Elizabeth hacia aquel observaba con atención a los dos lo que vio no la hizo suponer que estuvieran enamorados muy en serio aunque la preferencia que manifestaban el uno por el otro era tan evidente que la inquietó un poco y se resolvió hablar del asunto con Elizabeth antes de marcharse de Herefordshire y exponerle lo imprudente que era estimular un afecto como aquel Wickham contaba con una manera de agradar a la señora Gardiner ajena a sus dotes generales ella había vivido mucho tiempo hacía cosa de 10 o 12 años antes de casarse en la comarca misma del condado de Derbyshire de donde él procedía los dos tenían por tanto muchos conocidos comunes y si bien Wickham había estado poco por allí desde la muerte del padre de Darcy todavía tenía la posibilidad de darle noticias más recientes de sus antiguos amigos que las que había podido recibir ella la señora Gardiner había visto la casa de Pimberley y conocía perfectamente la reputación del difunto señor Darcy aquí encontraron en consecuencia una materia de conversación inagotable comparar los recuerdos que tenía ella de la casa de Pimberley con la descripción minuciosa que podía hacerle Wickham y tributar sus alabanzas a la buena fama del difunto propietario la deleitaba y lo deleitaba a él cuando éste le dio a conocer el modo en que lo había tratado el actual señor Darcy intentó recordar algún aspecto del carácter que había atribuido la fama a dicho caballero mientras era todavía un muchacho y que pudiera concordar con ello y por fin estuvo segura de recordar que había oído decir que el señor Fitzwilliam Darcy era un niño muy engreído y malicioso ings muchas tardes la situación se reale más de обс las